Esta mañana tuvimos la visita del jefe de la departamental de Rubén Caporali. Nos trae al nuevo subcomisario, a Luis Lucho Díaz. Y bueno, es un gusto, la verdad, tenerlo aquí. Estuve hablando con Mauricio Martínez, que lo conoce mucho tiempo, y bueno, las referencias son buenas, así que darle la bienvenida en nombre del municipio y de la localidad, y esperemos que trabajar en conjunto, mancomunadamente, son épocas, no hay muchos delitos en Devoto, gracias a Dios, por suerte, hay algunos, pero menores, pero tenemos que trabajar en conjunto con lo que es el COVID, y eso, bueno, estuvimos hablando con el jefe zonal sobre la aplicación de la nueva ley 10.702, tenemos que trabajar en conjunto en esta época de la pandemia, del COVID, así que seguir el mismo camino, nada más que eso. Dependemos de ellos y ellos también necesitan de nuestra ayuda. El pueblo en general necesita de la seguridad, del trabajo que estamos haciendo con los inspectores y con ellos, en los controles, pedirle a la gente que, bueno, que nos siga aportando su granito en este sentido, de ayudarnos, de mantener el distanciamiento en los locales, en los bares, que nos den una mano en ese sentido, que estos son 45 días muy importantes para la salud, entre todos, aportando un poquito, vamos a llegar a buen término. Feliz de estar aquí en lo que es la localidad de Devoto, yo soy muy cercano, acá estoy residente de la ciudad de San Francisco, este es un nuevo desafío, al cual, obviamente, le voy a hacer honor de hacerme cargo, y más que todo en esta época tan particular que es con pandemia, con temas de inseguridad, distintos tipos de inseguridad ahora que hay, que no es la normal que veníamos siguiendo en cualquier otro dependencia anteriores. Feliz de estar aquí en la localidad de Devoto para brindar todo lo que es mi conocimiento, mi trabajo, mi capacitación, y de esta manera poder brindarle tanto al municipio, a la gente, a los vecinos, a lo que es la localidad tanto de Devoto como también Colonia Marina, que también me corresponde, brindarle todo mi apoyo, mi trabajo, y bueno, desde ya estar a disposición tanto del señor Intendente como de la comunidad toda de aquí de Devoto. Pero ya hace ya una semana que vengo hablando con el oficial principal de Encinas para ponerme en situación de todas las actividades y el desarrollo de la subcomisaría y el destacamento de Colonia Marina. Personal de aquí, los efectivos policiales los conozco, he trabajado con ellos en distintas circunstancias, no en el pueblo, pero en otras circunstancias. Con la jueza de paz también ya hemos trabajado, no hemos hablado, así que hemos estado en contacto. Tengo la suerte de conocer al director de seguridad, Mauricio Martínez, he trabajado con él cuando estuvo en actividad en la policía. Ayer, por ser del tema que se difundió, de que estaba aquí ya, vino gente a hablar conmigo, ya pedía hablar conmigo. Las puertas de mi oficina están abiertas para todos, el que necesite hablar, el que quiera solucionar su problema, desde ya le digo que va a salir con una solución, no va a salir con dos problemas, como digamos, pero mi función aquí es brindarle soluciones a la población, al vecino, al señor intendente, a la comunidad toda, para poder, en este momento tan especial de pandemia, llegar a un buen puerto, quien dice, para poder seguir manteniendo lo que es la zona blanca. En principio serían tres meses por la licencia que se toma el oficial principal de Encina, pero en mí, y creo que también en lo que es la jefatura de policía de la departamental, la intención es continuar en el tiempo para poder tener una continuidad en un trabajo y poder seguir haciendo, digamos, un trabajo más efectivo y formar un proyecto futuro y poder llevarlo a cabo y trabajarlo. Si bien con el principal de Encina tenemos más o menos las mismas ideas, la zona número uno, que es el comisario y el proyecto de Recaporal, incluso nos bajan las directivas, todos los que toman su cargo le ponen su granito de arena, su conocimiento, sus expectativas y sus proyectos y, bueno, lo viable es que continuemos en el tiempo y, bueno, esa es mi intención, de continuar aquí en esta función que hoy por hoy es un desafío porque yo cumplía otro tipo de funciones en lo que es la ciudad de San Francisco, bueno, hoy me toca estar a cargo acá y, bueno, espero desempeñarme con eficacia. Acompañando a mi compañero, poniéndolo en funciones, no me cabe la menor duda por su trayectoria, todo lo que ha hecho en la ciudad de San Francisco, él supera los 20 años de experiencia laboral y, bueno, hoy traerla de voto yo creo que va a sumar. Los índices delictivos que tenemos en de voto son muy bajos. Esto a nosotros, bueno, nos pone bien porque, bueno, el esfuerzo que está haciendo la institución desde la dirección de la departamental San Justo, el comisario mayor Mauricio Rantica también les quiere hacer llegar el saludo y, bueno, es quien confía, ¿no es cierto?, desde esa plana mayor que hay en la departamental, en Luis Día, para que continúe los pasos de sus antecesores. También aprovecho el medio, el tema de la pandemia, se van a venir días críticos, ya está en vigencia la ley 10.702, entramos desde ayer en la etapa sancionatoria, vamos a exigir y ser estrictos en el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, conjuntamente con el municipio, conjuntamente con las autoridades nacionales, vamos a hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que de esta forma nos vamos a cuidar todos, vamos a exigir el uso del barbijo en la vía pública, evitar las reuniones con mucha cantidad de personas, como la ley lo menciona, a los jóvenes, por favor, los fines de semana, los invitamos de forma cordial, su policía los quiere cuidar, quiere que estén tranquilos y estén seguros, pero también que nos ayuden, que nos ayuden a resguardar a aquellas personas que son más vulnerables de justamente la transmisión del virus. Hoy gozamos de un sector o una región blanca, en donde no tenemos casos. Para que eso ocurra, tenemos que seguir trabajando en la prevención. Hoy finalizó la fase de aislamiento social. Podemos salir, podemos hacer nuestras actividades, pero tenemos justamente que cuidar a aquellos que son más vulnerables. Trabajamos justamente con un margen de la población que no cumple las normas. Hay otra gente que es consciente y que colabora, está repartido. Sabemos que por nuestra cultura, como somos, somos muy amigueros, participar de fiestas, juntarnos con la familia, y bueno, eso ya lo traemos, digamos, nuestro gene. Pero hoy eso nos juega en contra. Entonces vamos a tener que aprender a vivir con este tipo de flagelo que es una pandemia. Por lo menos hasta que sepamos que pasó la parte más grave. Lo que nosotros queremos es simplemente mantener esta situación para que haya una respuesta hospitalaria que la está teniendo. Todavía hay, digamos, libre un montón de respiradores, por lo menos en el COE de acá de San Francisco, y eso a nosotros nos deja la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas. En esta etapa, lo que se va a hacer cumplir es la ley y en la que prevé, en la parte sancionatoria, multas muy rigurosas económicas. Entonces evitemos ser sancionados con ese tipo de multas porque, bueno, tiene justamente una finalidad. Lo que queremos es que se cumplan las normas y la única forma que vemos es de esta manera. Gracias. Gracias.